Así también veo al saco de Puz y a sus amigos chillando contra Pepe Chedraui. Ojo con lo que está pasando. Han arremetido en estos últimos días porque fue un fracaso. Hubo muchas sillas vacías en el evento de Xochitl Galvez, de Mario Riestra y de Lalo Rivera en Puebla también el sábado más temprano. Y el saco de Puz Javier Lozano está desestimando una denuncia que ha presentado Pepe Chedraui hoy porque señala que hubo un atentado con bombas Molotov a la oficina de Pepe Chedraui. Y está señalando a Mario Riestra, a su contrincante, por Puebla Capital directamente. Allá en Puebla las cosas están que arden. ¿Y qué dice el saco de Puz? Pepe, no mames, ya tu desprestigio es suficiente. Estás en un pantano. Entre más te mueves, más te hundes. Bueno, estas son las denuncias de Pepe Chedraui hoy temprano que, bueno, deben de prender los focos de alerta en Puebla y la gente no se puede equivocar. Cuidado, cuidado. Échale, don David. Este malestar que traen los opositores y lo digo acá abiertamente, ayer fuimos víctimas, vamos a llamarlo así, nos lanzaron unas bombas Molotov allá a la oficina. Eso tenemos reportes de que se incendió la oficina de las ánimas. Es una, es una, no tenía absolutamente nada, traen mal, traen mal la brújula por lo pronto, pero mal porque lo que quieren hacer es violentar esta elección. Yo responsabilizo directamente a Mario Riestra, por supuesto, y a todo su equipo de campaña y exijo a la policía, me gustaría estar atento a lo que está pasando para no, para que la gente pueda salir en paz. Puebla, este, se merece salir en paz a votar y como te digo, fuimos víctimas de este, de este atentado, se va a denunciar, por supuesto, vamos a Molotov, ya sabes, con gasolina, yo me supongo. Como fue ayer en la noche, ahorita saliendo de aquí, nos vamos a una reunión de de seguridad con mi equipo, por supuesto, para ver qué se va a hacer, para denunciarlo, por supuesto, y que le digamos a la gente que tiene que estar tranquila, que Puebla puede salir en paz, puede salir a votar, por supuesto, que salgan a votar, que son ya patadas de ahogado de la oposición, como te digo, responsabilizamos a Mario Riestra, a su equipo de campaña, y exigimos a la policía municipal que se ponga a trabajar y que deje estar apoyando eventos públicos, que se ponga a trabajar, por el bienestar de Puebla y las y los poblanos. Y es que, es que hay que decirlo, el presidente municipal Domínguez del PAN, que asume el puesto como presidente municipal en Puebla capital para que Lalo Rivera busque la gubernatura, creo que no se va a dar, pero entre panistas te ves, estuvo apoyando el evento en lugar de estar en lo que le corresponde, que es gobernar, y cosa extraña, nótese mi sarcasmo, en política no hay coincidencias, hoy lunes, después de que la doctora Claudia Sheinbaum le diera el espaldarazo a Pepe Chedraui, al estimado Alejandro Armenta, allá en Puebla, el sábado, hoy lunes, reforma, denuncian a Chedraui por fraude, el candidato a la alcaldía de Puebla por Morena, Pepe Chedraui, es acusado de un fraude millonario junto a su familia. Ahí dime tú si no están desesperados, mi querido Ricardo Sevilla. Y regresando...